Ay, Renata, no sé si eres tonta o muy valiente, pero lo que es un hecho es que no sabes lo que quieres. Gracias por el apoyo, Florencia. A ver que otro día te vengo a contar algo de Juan. No te enojes si te digo la verdad, Renata. A ver, ¿sabes lo que quieres? No, claro que no. No sé lo que siento, no sé lo que pienso, estoy confundida, no sé qué hacer. ¿Por qué no vuelves con él? Date una oportunidad. Juan dice que me ama y que por mí haría cualquier cosa. Ya lo ves. Florencia, no es tan fácil. A ver, imagínate, Juan deja su consultorio de gente pobre, ¿no? Y al paso de los años lo echa de menos y me lo reprocha, o en el peor de los casos. No me dice nada y me odia en silencio. O puedo ser yo, dejo esta vida, me voy con él, y si los años pasan y seguimos igual o peor, se lo voy a reprochar. O no le digo nada y lo odio yo en silencio. Ay, no sé qué hacer, no sé qué hacer, no sé. Juan me pidió una última oportunidad. A ver. No lo pienses, Renata. No lo pienses.